Hola caminantes, ya te dio rato que no había un video así. Ok, vamos a ver el trailer de El Joker 2. Fole a Dux. No sé qué tantas expectativas debería tener, eh. Ya he visto algunos memes. Más que nada dicen como, te va a encantar Esla La Land para la gente normal, ¿no? Chiste de la sociedad, ok. No sé si ustedes siguen el Instagram, pero me gusta mucho ver memes de Joker. Entonces, pues dije, video reaccionar. No es que sea un gran fanático de Joker, la verdad. De los cómics, el personaje me gusta. Y todo empezó por el grupo de la sociedad. Por eso me volví fan. Por los memes de Me Siento. Entonces, vamos a ver. Ok, ok, ok. Oye Fleck, ¿nos cuentas un chiste? Interesante. Interesante. ¡Guau! Ok, o sea, ¿todo se va a dar en arca? Para equilibrar lo que está rotando en nuestro interior. Pero ella no parece ser doctora. Dijo, no soy nadie. No, ella parece ser un... No, no, no. Ok, está interesante, está interesante. Visualmente se ve bien. Yo cuando se ponga a cantar... Salgamos de aquí. ¡Guau! Yo creo que sí va a ser la delante. ¡Órale, se ve bien! Buen traje, buen traje. Dinos, ¿qué cambió? ¡Ah! Te diré lo que cambió... ¡Ah, se ve bien! ¡Dios mío! De eso deberíamos estar hablando. Me hubiera maquillado así. ¿Eso qué significa? ¿Ella está afuera y él está adentro? No entiendo. Digo, tampoco es como para conjeturar, ¿no? Aquí. Ok. Pues me gustó, ¿eh? Se ve bien. Me gusta. Personalmente me encantan los musicales. No sé si vieron el video de Wonka. Me encanta, me encanta. Me gusta el Joker. La primera película es buena. Me gustan los memes del Joker. Se ve interesante. Parece ser que los dos son como pacientes. O sea, no de calmado, sino pacientes de Arkham, ¿no? Pero con el final está raro. No sé si nos están spoileando el final, porque tampoco creo que lo pongan en orden. Pero ese ser está interesante. No sé si va a ser como que ella está afuera o todo fue parte de la imaginación de Arthur. Ay, no sé. No sé si la canción que pusieron la canta en ellos. Pero da buenas vibras, la verdad. Dice, se revela el primer tráiler del Joker, ¿no? Los críticos, ¿no? Murray. El que más me da risa es el de Matilda, ¿no? El de... No sé, me identifico. El de Ignoralo, hija, es solo un Joker, ¿no? Solo quiero sentarme. Bueno, ¿Lirio a dosis? ¿Eso se llama? O sea, eso significa... ¿Tiene delirios? ¿Delirón? Ok, ya, bueno. Estoy haciendo un juego para una tarea. O sea, es un proyecto final. Se los comparto en la descripción por si lo quieren ir a jugar. Ay. Por un lado, me emociona que no vaya a ser... Usamos la música. Que no vaya a ser la misma historia. Por otro lado, digo... Ah, me hubiera gustado verla. Ah, es que el cómic de Harleen, al menos, es buenísimo. Me encanta. Sería una muy buena novela coreana. Es que se ve muy bien la producción, ¿no? Jesucristo Rey. Este va a tener mucho más presupuesto que el anterior, ¿no? Sí se escucha buena la canción, ¿eh? Ahí ya se veía diferente, ¿eh? En el auto. Es que trato de decir dónde están. Pero es muy pronto para conjeturar, ¿eh? Eso no debería ser. Ay, es que esa escena de cómo termina... Me da otras vibras, la verdad. Digo, ay, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo? Ok, pero... Creo que parece... Yo creo que sí, la verdad. Que Harley aquí, bueno... No sé ni siquiera si se va a llamar Harley. La verdad me gusta como que pensar... Ah, ¿qué va a salir? No vendo el tráiler. Por ejemplo, en otras películas que hemos visto es como... Pero todavía falta esta escena, entonces no puede fallecer el personaje. A menos que sea una alucinación. Y aquí pueden ser alucinaciones. Entonces eso lo hace más interesante, ¿no? La verdad es más cool para pensarlo. Pues no sé, ¿ustedes qué opinaron? ¿Qué piensan que va a pasar? O sea, es que no sé, la verdad. Si se va a llamar Harley. Si va a ser... Como muchos comentarios dicen. Una vez que se convierte en Harley, ¿no? Obviamente se convierte porque pues es Harleen, la doctora Quinzel. Pero aquí no... No, por lo que se mostró, no parece ser doctora. Por la escena del final, me hace pensarlo. Porque yo creo que si nos van a hacer algo como la anterior, ¿no? En la que era como... La relación se la imaginó él. Muchas veces se la imaginó él. Pero en esta no sé. Muy pronto para conjeturar mejor. Esperemos y que nos sorprenda la película, ¿no? Doy mi opinión, mi videoreacción de lo que sé. Pero no sé todo. Entonces ya veremos. Pues muchas gracias por el gusto. Nos vemos. ¡Gracias!